En esta oportunidad contamos, bueno, qué es normalmente, las actividades que tenemos pensadas para octubre e invitarlos a la universidad y a todos a participar de la caminata que va a ser el sábado 16 de octubre a las 17 horas donde, bueno, vamos a hablar de, vamos a hacer una caminata, vamos a ver el cáncer y sumarlos a todos para que nos acompañen y que visualicemos esta enfermedad, sensibilicemos a todos y que nos acompañen. Eso vinimos a hacer en la universidad. Estamos muy contentas, primero, por esta invitación y por el entusiasmo que hay en todo el ámbito universitario, en las mujeres universitarias que conforman esta institución, en apoyarnos, en sumarse, en armar una campaña dentro del ámbito universitario. Así que estamos muy contentas. Yo creo que lo importante es apoyarnos, extender redes entre mujeres y que todo el ámbito universitario esté comprometido con esta problemática que es el cáncer de mamá para nosotros es muy importante. La Mentes cumple su quinta edición. Hace cinco años que venimos haciendo esto. Nosotros somos un grupo de amigas, somos cinco. Dos de nosotros atravesamos el cáncer y decidimos de esa experiencia hacer algo para la sociedad, para sensibilizar, motivar, que tomemos conciencia de la importancia de la detección temprana. Bueno, hace cinco años que hacemos esto, pero además durante el año nosotros acompañamos a las mujeres que recién empiezan con esto, a través de, bueno, de una charla como empática. También contamos con nuestro propio banco de pelucas, que eso es gratuito y abierto. Los que lo necesiten saben que se comunican con nosotros. Lo logramos con todo el pelo donado por toda la gente que fue durante las cinco ediciones, normalmente, y durante el año también recibimos cabello. Lo hacemos acá, lo confeccionó un peluquero, que todas las personas que trabajan y apoyan anualmente, desde los médicos, peluqueros y voluntarios, lo hacen de corazón. Nosotros somos un grupo de amigas independientes que hacemos esto porque nos atravesó. Y creemos que es muy importante que las mujeres hablemos de esto, que los hombres nos acompañen y que esta caminata es para todos, no es para nosotras solas, porque esto también involucra a la familia, los amigos, los hijos, el marido. Creo que hay que movilizar mucho eso. Y, bueno, nosotros durante el año acompañamos, tenemos blanco peluca, y vamos haciendo algunas acciones como ir a las escuelas a charlar, vender a folletería, y nosotros vendemos nuestras propias remeras, barbys y esas cosas para poder sobrealtar nuestros gastos. ¡Gracias! ¡Gracias!